¡Pil! ¡Qué alegría! Oye, un agente de aduanas quiere hablar con todos. ¿Tendrás algo para nosotros? ¡Claro! Documentación para todos. Ah, genial. Así que, ¿ahora qué soy? Neurocirujano, ¿eh? Sois un equipo médico de SUNY-Jupstate. Volvéis de Roma con un paciente. Terapia genética experimental. Bien hecho. Acabemos con esto. Espera, mira. Esto es una locura. ¿Qué pasa? No sé. El cerebro de Desmond se está iluminando como unos fuegos artificiales. ¿Quién llega? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Esto es el fin, Desmond. Eliminación programada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un hombre si no la suma de todos sus recuerdos? Somos lo que vivimos. Los cuentos que nos contamos. No lo hagas. Te estoy salvando, idiota. ¡Vete! ¡Vete! Describo estas líneas con pulso firme y alegría en el corazón. Hemos llegado a Acre, Sofía y yo. Con las cinco llaves de Masiaz en nuestro poder. Y todo el tiempo del mundo. Sofía es una veterana viajera y una excelente compañía para tener tan lejos de casa. Mañana nos dirigiremos a Masiaz. Y una vez allí, a la biblioteca de Altair. Para hacer realidad el sueño olvidado de nuestro padre. Disculpa la brevedad de esta carta, querida hermana. Pues es tarde y estamos cansados. Quizá, con suerte, lo próximo que oigas de mí sea en persona. Con cariño, Ezio. Debemos apresurarnos. Menuda subida. Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años. Pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste? ¿Altair? Altair Ibn La'Aha. Nos fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años, pero ha llegado el momento de vivir por mí. Y dejarlos de lado. Dejar todo esto. Entonces déjalo. Todo irá bien. Gracias. 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 El final del camino. ¿Qué esperas encontrar tras esa puerta? Sobre todo conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos, tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Sofía, ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Ezio. ¿No dejaría Altair alguna pista? ¿Algo que quizás solo tus sentidos aumentados puedan ver? Toda la cosa extrañas... Unión. 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 No, no, no. Más te vale volver de allí con vida. Eso pretendo. Más te vale. Ni libros, ni sabiduría. Solamente tú, hermano mío. Más te vale. Más te vale. Más te vale. Más te vale. ¿Qué ocupaste de mis libros? Sí. Enviamos algunos a los Polo. El resto vendrá conmigo a Alejandría. Bien. Muy bien. Padre, no lo entiendo. ¿Por qué construir una biblioteca si no pretendías conservar tus libros? Debes irte. Cuando regrese los mongoles, no debe quedar nadie aquí. Entiendo. Es una cámara acorazada, no una biblioteca. Debe permanecer oculta, Darín. Lejos de manos codiciosas. Al menos hasta que transmita el secreto que contiene. ¿Qué secreto? Vete. Reúnete con tu familia. Y vive bien. Cuánto hay de bueno en mí. Empezo contigo, padre. Una gran sabiduría conlleva un gran dolor. Quien aumenta su saber, aumenta su pesar. ¿Qué es lo que te cuenta? Dime, ¿qué ves? Extrañas visiones y mensajes. De quienes nos precedieron. De su ascenso y de su caída. ¿Pero qué será de nosotros, Altair? ¿De nuestra familia? ¿Qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos precedieron? ¿Qué les trajo aquí? ¿Cuánto tiempo hace? ¡Desarte de esa cosa! Pero es mi deber, María. María. Si te preguntan, di que mande el fruto muy lejos. Diles que lo envíe a Chipre o Cipango o que lo lance al fondo del mar. Diles lo que sea con tal de mantenerlos lejos de aquí. No deben hallar el fruto hasta que llegue el momento justo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. Desmond. ¿Se dirige a mí? Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente, como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras o de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible, sin saber su fin. Pero atraído como una polilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora, escucha. ¿Me estás oyendo, Cifra? ¿Puedes verme? ¡Ah, aquí estás! ¡Bien! Extraño lugar, este nexo del tiempo. No estoy acostumbrado a los cálculos. Eso siempre ha sido de la esfera de Minerva. Veo que aún tienes muchas preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué es lo que queremos de ti? Tendrás tus respuestas. Solo escucha y voy a decirte cómo. Tanto antes como después del fin, quisimos salvar el mundo. Construimos criptas en las cuales trabajar, cada una dedicada a un método de salvación distinto. Se emplazaron bajo tierra para evitar las guerras de la superficie y también como precaución, por si fracasaban nuestros esfuerzos. El saber de todas las criptas se transmitía a un único lugar. Era nuestro deber, el mío, el de Minerva y Juno, recoger muestras y organizarlo todo. Elegimos aquellas soluciones que parecían más prometedoras y nos dedicamos con devoción a probar sus posibilidades. Probamos seis consecutivas, a cuál más esperanzadora que la anterior. Ninguna funcionó. Y el mundo tocó a su fin. El mundo tocó a su fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tierra tembló durante días. Las llamas ardieron durante semanas. Cuando la ceniza se asentó, quedaban menos de 10.000 de tu especie. Y menos aún de la nuestra. Pero seguimos adelante, juntos, para reconstruir, para renovar. Escucha, debes dirigirte allí, a donde tanto trabajamos. Trabajamos y perdimos. Toma mis palabras. Pásalas de tu cabeza a tus manos. Así es como te abrirás camino. Pero te advierto, muchas cosas siguen en permanente cambio. E ignoro cómo va a acabar todo. Ni en mi tiempo, ni en el tuyo. Espera, sus constantes vitales se estabilizan. Algo está pasando. Se... Se está moviendo. Desmond, ¿puedes oírme? ¿Hijo? Sé que tenemos que hacer. Desmond, ¿por qué? Ah.